Que están empatando 0 a 0, la perota viene para Wander, toco para Méndez, está en el área, giro está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander! ¡Méndez el salteño! El salteño Méndez, espectacular, sensacional el goleador que se levanta en la bandera. Cuando aparezca el goleador con su grito en el área, la pelota vino por el costado izquierdo. Wander ratocó hacia el medio, en el corazón del área, donde hierve la cocoa. ¡De espaldas! ¡De espaldas al arco! ¡Aguantó la marca! ¡Mauro Méndez giró para su pie Rabel, giró para adentro! ¡Le pegó derecha abajo, pegadita al vertical, pegada al palo! ¡Imposible! La estirada del Brito. La pelota se metió adentro. Pasa a ganar el Bohemio a los 30, a los 35 minutos del primer tiempo. Aparece el goleador del campeonato, intratable. ¡Ingobarrable el salteño Méndez ahora! Wander le gana a Liverpool por 1-0. El tiempo se va llevando las cosas y el técnico Carreño no lo ponía. No era titular. ¡Qué jugador que es Méndez, por favor! Perdió toda la mañana con Pérez. No fue bien habilitado. En la primera que pudo, Pérez quedó mirando para el otro lado. Se dio vuelta. Definió notable al palo derecho de Brito. La jugada de Wagner. ¡Ojo con este flaco! ¡Ojo con Wagner! Que se está poniendo en la cazaquilla del jugador que crea. Del jugador que arma, que elabora el fútbol de Wander. Lo dije hace minutos atrás. Ahora lo cambiaron para el otro lado. Y ve a si tuvo a cierto Carreño. Porque por la izquierda Wagner fue dejando muñecos por el camino. Dos, tres. Después el pase. Vende notable, anticiposo y dio media vuelta. ¡La metió adentro! ¡Qué golazo! Habitat. ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Habitat! ¡Habitat!